En la huerta hay muchas tareas que vamos haciendo a lo largo del año y una de las tareas más importantes durante el mes de agosto es la siembra de almácigos protegidos. Protegidos porque todavía tenemos muy bajas temperaturas y tenemos heladas y estas especies que vamos a sembrar no sobreviven al frío de la huerta. Generalmente usamos envases de esta profundidad, si usáramos envases menos profundos las raíces llegan enseguida al fondo, se empiezan a doblar y es un plantín que se va debilitando y podemos usar algún cajón de madera pero en este caso tenemos que sí o sí llenarlos hasta casi arriba, no dejar a mitad del cajón de tierra porque esas plantas que van a ir creciendo ahí se sombrean con los laterales y van buscando la luz y crecen debilitadas y en ese caso ese plantín no va a sobrevivir los trasplantes, no va a ser una planta vigorosa, entonces lo que hacemos es descartarlos y volverlos a sembrar. Por eso es muy importante elegir en qué lugar vamos a poner el plantín después de sembrar. Lo ideal sería buscar esos espacios o paredones en donde tenemos todo el sol pleno de mañana, se habla de cinco o seis horas de sol directo y que a la tarde, a las cinco o seis de la tarde que el sol empiece a bajar, lo podamos cubrir para que no sufran del frío y si hay heladas los podamos entrar en nuestras casas y a las nueve de la mañana siguiente o diez de la mañana cuando el sol ya está pleno otra vez, ahí se destapan otra vez. Este es un ejemplo de un almácigo de perejil en donde en este pequeño espacio hay alrededor de diez plantas que después van a ir trasplantadas a la huerta a 30 o 40 centímetros. Cualquier envase nos puede servir mientras podamos respetar esta profundidad y dependiendo del tipo de envase vamos a ver qué cantidad de semillas ponemos en cada uno. En este vasito, por ejemplo, si yo pusiera tomate va a poder crecer en esta tapa de almacigo tres o cuatro plantas, entonces voy a poner cinco o seis semillas pensando que alguna semilla puede ser que no prospere. En este otro podríamos poner albahaca, ahí la albahaca es un poco más chiquita pueden crecer siete o ocho plantas sin problema. Siempre perforados los envases para que el agua pueda drenar. La tierra que usamos es la mejor tierra que podamos conseguir en nuestro patio. Los colores oscuros del suelo nos dan idea de tierra de más fertilidad y si tenemos lombricompuesto lo que hacemos es mezclarla con el lombricompuesto. Buscamos que sea livianita y que sea aireada nuestro plantín, que no sea una tierra muy pesada que forme una costra tan dura que la planta no logre emerger. Lo que hacemos entonces primero llenamos la maceta que vamos a usar, sacamos las cámaras de aire que puedan quedar y como son semillas tan chiquitas y la planta después va a ser tan delicada conviene hacer un primer riego para que el suelo esté bien húmedo y recibir la semilla. Estas son regaderas caseras con botellas gaseosas las perforamos y acá logramos hacer el efecto este de regadera bien finita que no va a dañar las semillas ni las plantas. Vamos a poner tomate. El tomate es una semilla que con paciencia la podemos separar así que vamos poniendo lo más separado que podamos cinco semillas. La profundidad a la que va esta semilla es de dos veces su tamaño. Si la ponemos muy profunda la semilla no logra emerger y si la dejamos en superficie enseguida se deseca y tampoco logra germinar o si germina se seca muy fácil. Entonces dos veces su tamaño es armar una pequeña capita de tierra y suficiente y aplasta un poco. En esta otra vamos a poner albahaca que la albahaca es muy chiquita. Entonces lo que hago es ir desparramándola como si fuera pizca de sal apenas y vuelvo a cubrir con una capita muy chiquita de tierra. Conviene rotular, conviene poner qué sembramos y en qué fecha porque ahí vamos a ir controlando si hubo una buena germinación. Si quiero acelerar la germinación lo que hago es cubrirlo con un nylon o con un cartón durante cinco o seis días y eso hace que se concentre la humedad y la temperatura dentro del envase y aceleramos la germinación. Pero después que empezó a germinar sí o sí lo tenemos que destapar, descubrir y que tome sol pleno para que pueda crecer bien fortalecido. Estas serían las recomendaciones generales entonces para hacer una buena siembra de almacenes protegidos en agosto.